La preparación cada día para la ciudad de Chujillos es una fiesta departamental de los patrocinos. Ya estamos coordinando ya y estamos haciendo trabajar, aunque mucho nos falta. Bueno, algo hemos tratado de mejorar. Seguimos trabajando con el comité de business, o mancomía de festejos ahí. Compañeros que se hacen directores, juntamente con las autoridades de nuestras comunidades. Ya para allá, llega ya el 4 de agosto y ya cada domingo, cada semana tenemos constante actividad. El señor San Bartolomé el 21 de este mes va a subir acá a Capital Potosí, desde la puerta y se va a quedar una noche. El 22 de la mañana lo vamos a estar bajando al señor San Bartolomé. Y ya para que estemos el 24 en la puerta con todas las actividades que se va a cumplir. Estamos mejorando la cantarilla, que no teníamos cantarillado, ¿no? Entonces estamos trabajando con la cantarillado y también el vaciado de la puerta de la iglesia, el patio de la iglesia. También hemos mejorado el camino, lo estamos haciendo desde el puentecito hasta la puerta de la iglesia. Entonces ahí, con poco monto que tenemos nosotros, por eso estamos tratando de mejorar todos nuestros trabajos que se necesitan.